Somos el Grupo Energía Bogotá. Estamos comprometidos con el progreso de todos a través de la transmisión de energía eléctrica. Y llegamos a Bolívar para quedarnos y crecer con ustedes. Por esta razón entregamos en operación la segunda línea de transmisión Bolívar-Cartagena a 220 kilovoltios que recorre los municipios de Turbaco, Santa Rosa de Lima y Cartagena. Siempre que se encienda un sueño, nosotros estaremos ahí para convertirlo en realidad. Grupo Energía Bogotá. Convirtiendo energía en buenas acciones.